La idea era, en el contexto, en el marco de esto de pensar, de vincular imaginación y política, recrear un poco el espíritu de lo que fue el cabaret político de entreguerras, en Europa obviamente, entre las dos guerras mundiales, que era un lugar muy distendido, donde se juntaban, tendían a juntarse las mejores mentes de su tiempo y donde se hablaban las ideas políticas que en general no se hablaban en los lugares institucionales. Y para esta primera vez lo que quisimos, el piolín del que quisimos tirar, es un poco el humor político, pensar qué humor político fue el que se generó en estos 40 años de cultura democrática.